FM 89.1 Radio Universidad Ayer conocíamos la noticia de la dimisión de Pedro de Ceballos del presidente del Deportivo La Ferrer, Roberto, perdón, no Pedro de Roberto Ceballos por cuestiones de salud y asumió, por supuesto fue aceptada por la comisión directiva y asumió Gaby Aranda, al cual vamos a saludar Ahora, ¿qué tal? Gaby, Guille y Edu te saludan acá de Radio Universidad ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia y bueno, gracias por llamar No, por favor, gracias a vos por atendernos Bueno, lo primero que te quiero preguntar en realidad, lo importante ¿Cómo está Roberto? ¿Cuáles fueron los motivos de la renuncia en forma específica, no por salud? Claro, digamos, Roberto ya en el transcurso de su mandato con nosotros cuando arrancamos él ya tuvo unos par de días internados por un problema de salud y bueno, y esto es desgastante lamentablemente lo que es el club te lleva mucho tiempo y en la cual él se tiene que hacer muchos estudios y cuestiones que no lo va a dejar dejar tratar de trabajar bien entonces él, por decisión propia planteó en la comisión que bueno que va a dejar por su problemita de salud que se tiene que hacer estudios prolongados y que nada, que resuelva la comisión directiva Está bien, pero no es algo de preocupar digo, porque en estos tiempos o sea, desde pandemia como ocurre la enfermedad esta tenemos que decir que no tiene que ver con la porquería esta del coronavirus No, 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 nada que no es falso, digamos él ya viene con unos problemitas de salud en la cual él también se sentía un poco cansado lo dijo a nosotros también pero del coronavirus no, nada que ver Bueno, Gaby, vos sabés que bueno, nosotros por supuesto que desde Radio Universidad hacemos la tira diaria y seguimos la campaña del Deportivo Ferrer yo hace dos años que dejé de hacerla estoy en otro metida acá en la radio pero la radio sigue y por supuesto que la voz desde el año 2004 que representa al Deportivo Ferrer acá en la radio es la del señor Gastón Napoli así que lo voy a sumar a la charla porque por supuesto que él no quería perderse esta entrevista con el presidente del Deportivo Ferrer para preguntarte, entre otras cosas lo que tenga que ver seguramente con el mundillo del mundo villero Lo sumo a Gastón ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Guille? Fuerte abrazo para todos simbólicos el abrazo desde ya en estos tiempos para Eduardo también allá en el estudio y por supuesto ¿Cómo te va Eduardo? Y por supuesto el saludo también para Gabriel con quien no he tenido la chance de hablar todavía pero bueno es un gusto poder recibirte también en Radio Universidad vamos a hablar seguido seguramente de acá en adelante Gabriel muy buenas tardes y gracias por estos minutos No, la verdad que bueno agradecerte ya va a haber oportunidades y obviamente que siempre estamos abiertos para dar la información que necesiten y bueno no esconder nada principalmente así que eso es lo importante para que sea todo transparente Bueno, te toca un desafío grande ¿no? precisamente el fútbol argentino en crisis como el país y el mundo afectado por un lado desde lo sanitario pero también desde lo económico porque el rebote es inmediato así que bueno hay que poner el hombro en un momento muy duro para las instituciones en la Argentina ¿no? No, claro digamos bueno yo particularmente yo también tengo un club que presido que es un club acá en la matanza Estrella Roja se llama que tenemos un movimiento ni un pibe menos por la droga y estamos pasando todas las particularidades que está pasando a través de esta pandemia y bueno digamos a la vez soy dirigente social también en la corriente clasistica combativa digamos que vengo del ruedo de la política y vengo del ruedo de las necesidades y entiendo que bueno hoy en el rol de presidente obviamente que nos toca afrontar una situación muy difícil obviamente la vemos que los vamos a sacar adelante y la institución bueno creo que como todos los clubes del ascenso están pasando nosotros tenemos tenemos una entrada que es del bingo en la cual es una suma importante tenemos el cheque que te da AFA de televisación y bueno después obviamente que todo lo que te estoy nombrando lo único que está por llegar es lo de AFA y después particularmente no tenés ingreso de socio porque bueno lamentablemente el tema de la cuota social los cobradores no pueden ir a cobrar y también la gente está priorizando parar la olla ¿no? pero bueno es un momento duro que nosotros ya estamos laburando con la comisión directiva obviamente que tenemos que hacer esfuerzos la comisión directiva tiene que hacer esfuerzos para tratar de sobrellevar el salario principalmente de los empleados y llegar también al de los jugadores sin duda sin duda que es así bueno y obviamente que sos una voz autorizada para hablar de lo que son las finanzas en el club porque te desempeñabas como tesorero hasta hace horas nada más sos el tesorero que ahora pasarás a ser el presidente interino del club digo por eso sabes de lo que estás hablando y esto que contás de los ingresos que se ven afectados es cierto y es lo que preocupa en este momento porque el ingreso principal de todo lo que narrabas es el bingo ahora el bingo al no funcionar y no facturar no le gira el dinero mensual la cuota y es lo que más se va a sentir en estas horas después está bueno lo de recaudación al no haber partidos tampoco entra la cuota social como bien decías que pasa a ser no prioridad para la gente por lo tanto lo único que está entrando como decías es el dinero de la televisión sabemos que se comprometió ya que abril va a estar saldado pero lo de mayo está en veremos que es lo que sabés vos a nosotros particularmente el vicepresidente Carlos Poc que está es el que junto a Ebera que están yendo que están en comunicación con la mesa divisional de la C bueno a nosotros ya se nos acreditó lo del mes de abril sería el cheque que es una suma de 300.000 pesos y seguramente nos están garantizando por lo que por la información es que también en el mes de mayo no van a poder cumplir eso por lo menos pero para nosotros para los números que maneja el deportivo digamos es es algo viste porque nosotros acá desde que asumimos particularmente yo siempre en algunas notas que me hicieron siempre lo remarqué la Ferrere tiene un presupuesto de jugadores muy alto y en la cual nosotros ahora en junio pensábamos achicarlo porque tenemos también unos problemitas en lo jurídico de lo empleado y cuestiones legales pero bueno obviamente que el sueño de todo el hincha de la Ferrere como yo todo es ascender pero a la vez también tenemos la particularidad de que el dinero no te garantiza el éxito digamos a nosotros jugamos con Alem nosotros tenemos un presupuesto de 1.200.000 en el plantel nosotros jugamos con Alem que tiene un presupuesto de 393.000 pesos y nos ganó o sea que eso nosotros lo queremos corregir y bueno obviamente que vamos a hacer asambleas para conciliar con los socios porque bueno también es eso también tenemos un poco margen poca cantidad de socios que bueno obviamente que se entiende también porque el socio no viene a veces golpeado de otras comisiones directivas del que ya no creen y bueno nosotros particularmente esta comisión entró empezamos a hacer obra hicimos baños nuevos para las mujeres donde tenemos un promedio de 500 chicas que van a ver a la Ferrere cuando juega el local y había dos dos baños nosotros hicimos tres nuevos ayudamos agarramos el bufé que estaba concesionado lo agarramos nosotros que te deja un ingreso mensual más o menos de 100 mil pesos cuando antes estaba en concesión por 8 mil pesos fuimos metiéndole cosas que a la vez eran prioritaria para la institución desde ya desde ya en obra se ha avanzado muchísimo no solamente en el club en el estadio sino también en el polideportivo y en la sede hablaste del presupuesto recién Gabriel y me interesaría saber cómo están con el plantel digo están al día están debiendo algún mes en este momento cómo está eso no mira nosotros al plantel siempre arreglamos pagarles la fecha de los 20 de cada mes hoy hasta hoy estamos al día no le debemos nada ni al plantel ni al cuerpo técnico ni a los empleados estamos al día no debemos nada bueno una de las tareas que cuando yo asumí como tesorero fue esa priorizar el salario de los trabajadores tanto del empleado como del de el de lo del fútbol porque bueno yo vengo de una línea digamos que pelea por el trabajador y entiende que el trabajador es el ordenador de la casa y el trabajo dignifica entonces eso fue una prioridad obviamente que si nosotros tenemos objetivos yo creo que el primer objetivo para que vos tengas a bienes a los empleados y a los jugadores que estén al día que te puedan cumplir y obviamente que tener un poco más de disciplina para ejercerlo hacia ellos si vos no le debes nada obviamente que ellos tienen que acordar esa es nuestra gestión estamos de acuerdo estamos completamente de acuerdo pero sabemos también de las dificultades más de este presente que no es tan fácil a veces poder tener a todos al día que van a hacer desde la decisión de ustedes como comisión directiva respecto a esta situación de la cuarentena con el plantel porque están obviamente todos licenciados con esta cuarentena les han dejado un trabajo específico o el profe les ha dejado el trabajo específico pero hay muchos rumores respecto a cómo se saldrá o se va a flexibilizar esta cuarentena y sobre todo con el tema del fútbol y los equipos ¿qué es lo que tienen pensados ustedes hacer? ¿planifican por ejemplo volver en un mediano plazo hacerlo de a grupos reducidos? ¿se habló de algo de eso o todavía nada? No particularmente nosotros estamos esperando que haya el comunicado oficial de AFA y en base a eso nosotros vamos a tratar de discutir qué es bueno y qué es malo particularmente hay muchos rumores obviamente que entendemos que por lo que se dice que el pico más alto de infección va a ser ahora entre mediados del 10 de mayo al 20 de mayo después hay muchos rumores digamos como siempre lo aclaré yo también el tema del octogonal que se quiere realizar hay dichos que dicen que por ahí supuestamente junio arranca bueno cuestiones que todavía no hay nada en claro nosotros obviamente que vamos a tomar los recaudos que nos diga la AFA y también particularmente asesorándonos con las personas que están en el área de salud ahora sobre esto que es especulación por el momento de torneos que quedaron inconclusos que es lo que podría ocurrir o sea que te llegó también de lo que puede decir la mesa de la primera C a la que te presentarán en breve seguramente pero porque bueno sabemos hay un campeón que fue Cañuelas del torneo anterior del torneo apertura y ahora en este clausura el puntero deportivo Merlo y la Ferrere está como el líder de la general y bueno dentro de esas especulaciones estarás al tanto se habla de que si no llegasen a terminarse las temporadas bueno hay que definir cómo se resuelven los ascensos y si a ver es una linda pregunta que me está diciendo yo te digo como hincha a mí me gustaría que termine el campeonato que se yo en diciembre y las Ferrere pueda salir campeón viste pero lamentablemente a ver yo lo veo yo si vos te hago mi análisis personal y mi conclusión para mí Cañuela todo el equipo que salieron campeón en la primera ronda para mí para mí yo te estoy hablando de mi punto de vista para mí van a ascender porque pienso que puede después yo me juego que capaz que va a haber un reducido pero eso es lo que para mí lo veo ¿entendés? es todo cambiante lamentablemente el tema de de esta pandemia es todo cambiante pasa en la política actual del país y bueno en los futbolíticos no queda ajeno pero te vuelvo a repetir yo lo veo particularmente que más o menos lo hablábamos con Carlos Poc vicepresidente y Ebera Riola que capaz que seguramente va a ser un reducido un octogonal como se viene hablando por afuera nada oficial te estoy diciendo bien la última de mi parte tiene que ver con lo que está haciendo el club también para poder colaborar con la gente en este difícil trance por la pandemia comenzaron con las ollas populares ya la semana pasada ha sido un suceso muchísima gente se ha acercado para poder llevarse esa porción del almuerzo que ustedes están brindando bueno hoy fue otro de los días hoy en el estadio estuvieron de nuevo con estas ollas populares y sabemos que vos sos una de las personas que más ha hecho por todo esto que está más a cargo de toda la gente que trabaja porque hay muchísima gente que colabora hasta sea desde lo económico o con su trabajo con sus horas como los cocineros por ejemplo bueno ¿cómo fue el día de hoy? ¿no? en el estadio con esta jornada de 12 a 13 con las ollas populares claro mirá te cuento cómo arrancó la idea particularmente digamos hace dos semanas que el canchero Oscar Fernández que lo conocen como más conocido como Moncho me dice que tiene ganas de cocinar a la gente porque vive cerca del estadio y está viendo que hay muchas personas que no tienen para comer que lo está pasando mal entonces yo transmito el mensaje en comisión directiva comisión directiva dale ok me comunico con los chicos del movimiento 1956 que es una agrupación que ayuda al club y hablamos con los socios y hincha y nos pusimos manos a la obra a laburar obviamente que nunca pensamos que iba a tener tanta repercusión en el sentido de cantidades de personas que la están matando mal empezamos primero el día lunes miércoles y viernes de la semana pasada empezamos el lunes con 400 porciones el miércoles ya dio vuelta toda la cancha tuvimos que cortar que no había más comida entregamos 600 después el viernes ya también lo mismo 800 y bueno lamentablemente todo fue hecho a pulmón fue con colaboraciones de socios hinchas pequeños comerciantes ayuda genuina del pueblo villero más que nada y bueno y hoy tuvimos la visita de Juan Manuel Lugones el que está a cargo de la Previve vino a ver el tema de la olla obviamente que nosotros le abrimos las puertas del club porque digamos la Ferrere hoy no queremos que nos vean más por el tema del narcotráfico ni nada que ahora estamos laburando y queremos que vean la cara de la Ferrere que es más social ver bueno hoy Juan Manuel repartió las viandas a la gente recorrió la verdad que se fue muy contento la verdad que nosotros también particularmente yo particularmente lo pude conocer y la verdad que una excelente persona y quedamos en contactarnos y mejorar todo lo que sea para la institución que eso es lo primordial después con respecto a la olla vamos a seguir el día viernes el viernes va a ser el último día que vamos a hacer por el motivo más que nada que no no nos da el presupuesto viste porque digamos nosotros tenemos más o menos un gasto de 10 cajones de pollo por día después obviamente que los fideos la verdura eso es más factible de conseguir pero bueno esto lo que nos logró institucionalmente fue unir porque hay mucho muchos de los pibes están ahí cocinando quieren ayudar y bueno particularmente es el mensaje que queremos dar para la institución y para el hincha particularmente es eso hoy el club se saca adelante con los hinchas no hay mucho secreto el hincha es el que está y el hincha es el que te va te va a medir si haces una buena gestión o no y te preguntaba Gastón es muy difícil preguntar después de Gastón porque pregunta absolutamente todo es un es un incisivo ya lo vas a ya lo vas a empezar a conocer quedate tranquilo cuando se mejore todo esto y y y tenga más más espacios en en acá en la en la radio vas a empezar a conocerlo yo la última que te quería hacer para ya agradecerte y lo despido a Gastón lo despido a Gastón y yo lo libero Gasti muchas gracias por esta participación y no sé te quedó algo más no no por el momento no por el momento pero seguramente vamos a estar permanentemente en contacto con toda la gente de la AFE y bueno ojalá pronto con nuestro horario habitual ¿no? de 19 a 21 eso lo veremos un abrazo te dejo Gabriel un gusto y bueno estaremos hablando bueno Gastón lo mismo un abrazo grande y bueno sabés que las puestas del club ya están abiertas y lo que quieras consultar y preguntar bienvenido sea que acá vamos a estar para sacarte todas las inquietudes y éxitos en la gestión un abrazo ahora mi compañero que estamos acá haciendo la continuidad de Radio Universidad Edu Sallago también te quiere consultar algo ¿cómo estás Gabriel? no, no un poco reafirmar el trabajo de Estrella Roja que conozco el club que haciendo el móvil también para los programas de aquí de la tarde hemos estado en un par de oportunidades y también esto que él remarcaba el trabajo social que están haciendo desde el club para los chicos para contener los chicos y también el trabajo que hacen a través de la organización social porque en alguno de los actos también estuvo en un par de ellos Juan Carlos Alderete y todo el apoyo que le dieron para que llegue al Congreso de la Nación también esto fue muy importante para un barrio allí instalado en Altos de la Ferrer y este club que lo están sacando también a fuerza de mucho trabajo Exactamente como yo te comento obviamente yo soy compañero de Juan Carlos Alderete hoy es diputado nacional obviamente él es parte de la comisión directiva está como vocal titular suplente vocal titular segundo digamos acá hicimos un laburo y lo estamos manteniendo bajamos una agencia del RENAPER que están haciendo DNI para el barrio tenemos ocho pibes internados en un centro de rehabilitación que vienen a pedir ayuda digamos bueno cuestiones así que nosotros estamos trabajando en conjunto para la mejora del barrio arrancamos también acá en el barrio un proyecto de un body football gratis para la gente y bueno cuestiones que nada obviamente que todo lo que lo que hicimos acá en Estrella que es un club que está en lo legal tenemos exención en ganancias hay un montón de cosas lo mismo queremos hacer en la Ferrere porque la Ferrere es grande y bueno y para ser grande tenemos que ajustar algunas cositas más que que nada no es imposible y hay sueños también particularmente como hincha yo soy hincha de la Ferrere y tengo sueños y quien le habla todo lo que se propuso en la vida siempre luchó y y trabajó para que se concreten así que por eso te digo que en ese sentido estoy tranquilo seguramente va a hablar mi gestión porque yo soy un un pibe que tengo 33 años pero bueno maduré me siento que que la gestión va a hablar de 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 ¿entendés? ojalá 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 que sea así sobre todo porque es bueno que gente desde desde que conozca los cimientos ¿no? que 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 esté en contacto con la gente es la que mejor puede 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 traer las soluciones a a tantos conflictos sociales que tenemos acá en en nuestra matanza querida y en el país por supuesto ¿cómo haces para digo en estos en estos momentos de 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 pandemia y demás con el tema del movimiento ni un pibe menos por la droga ¿cómo cómo lo solventan? Mira nosotros recibimos un subsidio que se llama CAX que es casa atención y acompañamiento comunitario que es un programa de Cedronar nosotros nos gestiona un dinero mensual y con eso nosotros tenemos que bancar el comedor bancar el merendero bancar la psicóloga meter obras y un montón de cosas que es insuficiente ¿no? obviamente que eso nosotros lo ganamos en base a luchas jornadas de luchas reuniones y esas cuestiones que obviamente que tenés que tener todos los requisitos legales porque es es un subsidio de nación que vos tenés que tener las reglas todo en condiciones y en base a eso laburamos ya el que conoce el barrio acá en Estrella Roja nunca tuvimos nada hoy tenemos un salón de 35 metros por 6 tenemos una oficina 8 por 4 hicimos le pusimos luces a la cancha de 11 hicimos un montón de cosas obviamente todo con sacrificio ¿no? porque a nosotros nadie nos regaló nada una buena administración y bueno eso es lo que nosotros queremos dejar el mensaje ahí en la ferrera es que no es imposible por eso es decisión hay que tener decisión y con eso yo creo que que vamos a dar unos pasos ojalá que bueno ya te vamos a invitar cuando hagamos una obra porque de eso se trata también que se haga visible que no es la cara mala de la ferrera la delincuencia y un montón de cuestiones que a veces nos subestiman por eso ¿no? pero bueno yo tengo mucha fe y la verdad que tengo el apoyo de toda la comisión directiva que es lo principal y bueno como dijo tu compañero yo soy un pibe de barrio vivo en el mismo barrio no hago toda la tarea que tiene que hacer así que nada eso es cierto aquellos que conocemos que estuvimos en la ferrer y que vamos habitualmente a la ferrer sabemos que los delincuentes y todo eso es un porcentaje ínfimo ínfimo pero que bueno que lamentablemente para los medios de comunicación que les gusta el amarillismo y demás son aquellos que hacen siempre más ruido pero la inmensa mayoría como en todos lados es gente de bien gente de laburo y gente que quiere siempre hacer el bien bueno Gabi te agradecemos esta charla se extendió un poquito más disculpanos pero bueno queríamos sacarnos todas las dudas sobre todo bueno Gastón con respecto a lo que tiene que ver con el mundo villero y nosotros también ¿no? incursionamos un poquitito más en el tema social que sabemos que están haciendo un laburo enorme desde mi parte mandarle un saludo muy grande a Roberto y bueno y a todos los integrantes a Gustavo Díaz a Johnny a todos a todos de mi parte de la comisión directiva y bueno ojalá que digo es lo menos importante para mí para mí es lo menos importante pero ojalá que el año que viene o el campeonato que viene podamos estar en la primera en Metropolitana digo no es lo menos importante porque subestime la categoría que está pero esto una vez me lo enseñó un hincha de la FE Nacho que me dijo a mí lo único que me importa del Deportivo La Ferrer que siga existiendo después ¿en qué categoría juegue? por supuesto que me va a encantar salir campeón del mundo pero es lo menos importante la Ferrer que exista la Ferrer que juegue y no la Ferrer como vemos ahora en lo social que me parece que es lo fundamental y en eso nunca tenemos que perder el objetivo no por eso obviamente que coincido totalmente con vos digamos por eso es que necesitamos achicar presupuesto y un montón de cuestiones porque si no la Ferrer va a dejar de existir por las cuestiones que tiene pero lo vamos a sacar adelante obviamente siempre con la verdad porque para eso estamos obviamente que es un un cargo un cargo para mí entender me gusta porque a mí me gustan los desafíos y nada ya vamos a tener oportunidades de conocerme y obviamente que le vuelvo a repetir la casa de la Ferrer está abierta para todos y para todas bueno Gaby le agradecemos nos vamos a despedir con un tema si querés quedarte escuchándolo quedate pero es un tema que hicieron todos los músicos argentinos que le hicieron para los médicos y para la gente que está laburando en este caso particular desde nosotros desde mi lugar yo te lo quiero dedicar a vos y a toda la gente que está haciendo lo imposible ahí en el Deportivo de la Ferrer para que todos tengamos una vida mejor un abrazo grande y gracias por la comunicación dale muchas gracias saludos ahora si nos vamos Mati con ese tema que te dije que hicieron los músicos argentinos el tema de Fito desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca y y y y y y y y y